Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Azir, el nuevo campeón del LOL, ya está en el PB, estamos aquí en el PB Voy a comprar un Doran Ring y nos vamos al top, ¿por qué al top? Pues porque no hay jungla, está bugueada, ¿vale? Creo que está bugueada, no sé si la han cambiado, sigue bugueada Leona, Azir, Ari, Yasuo y Tristana son los que vamos a jugar contra ellos, voy a decirle a Kha'Zix que se venga conmigo Bueno, vamos a ver, llevo prácticamente todo el día intentando jugar con este personaje, es imposible, está todo el mundo que quiera jugar con él Y cuando juegas se va todo el mundo a CK, es una puta mierda, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar enseñaros lo mucho que pueda y ya está, porque es que he intentado grabar una partida normal Y entre el lag y la gente que se va es que no se puede en el PB Aparte el personaje está bugueadísimo, tiene varios bugs, por ejemplo el ulti que lo atraviesan y cosas extrañas Tiene bastantes bugs y es un poco extraño, la verdad Bueno, vamos a empezar con el logo doble No se puede empezar con otra habilidad, como ya sabréis Además pueden bailar, están bastante guays, la verdad Mola mucho, y bueno, estoy con gente, gente de Twitter, he hecho una pequeña llamada porque si no hay quien juegue con esto Así que estamos de pre-made de 5 Está guay el personaje Pero bueno, ahora os iré contando un poco lo que he podido jugar con él De jungler no puede ser, o sea, no va a ser jungler ni algo al estilo ¿Que lo llevaré a la jungla? Sí, claro que lo llevaré a la jungla, como hago con todo el personaje Pero vamos, pues digo ya que es una patata como un castillo de jungler Y nada, tenemos que hacer copias Los soldados funcionan con las copias, supongo que habéis visto el spotlight este Del LOLJAB y hacemos soldados y con los soldados manejamos todo ¿Veis? Autoataque, venga No tenemos música porque está bugueada la jungla, ¿vale? Es lo que nos he dicho O sea, no hay jungler Porque los bichos no están en la jungla, están en la línea O sea, los bichos están en mitad de la línea El dragón en mid Esto parece, vamos, Jurassic Park, es increíble Lo de cómo está ahora mismo el PB Vamos Uy, Yasuo, Yasuo Que se te va la olla Un guard ahí, vamos Pégale, pero pégale Es que si no, otro ataco no le pega Tiene que estar a distancia Oh, él ha matado Mierda, 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 mierda Se me ha ido la... La puta sombra otra Al soldado ese Mira los bichos de la jungla ¿Los veis? Acaban de salir ahora mismo Mira dónde han salido ¿No os parece? O sea, está esto bugueado o no Lo siguiente, o sea Madre mía, cómo está el PB Entre el lag que hay La de gente que está intentando jugar con este campeón Los bugazos que hay Que he hecho son increíbles Que solo está puesto el Team Wilder O sea, es imposible jugar con Azir Te pones a buscar una partida con Azir Y tardas, pues, no sé Tres siglos Cuidado Bueno, como os estaba diciendo La W saca a los campeones estos, ¿vale? O sea, saca las copias de... Saca soldados de arena Y tú con la Q Los puedes arrastrar hacia adelante Y si le das a un tío Le haces daño Además le metes slow, ¿vale? Con el autoataque Atacas a donde quieras Que ataque el soldado Si está cerca Mira Vamos a poner uno aquí ¿Veis el circulito, no? Pues es el circulito Si está dentro del rango Pues ataca Y esta es la Q A ver si le damos No creo que llegue tanto Pero bueno No, no llega Además ha ido donde ha querido O sea Venga Por favor Y luego con la E Lo que hacemos es Nos teleportamos a un soldado No nos teleportamos Sino que hacemos un dash Igual que hacen ellos con la Q Nosotros lo hacemos Con la E Y yo diría que esto Es lo mejor del personaje Que se convierte en palomo Y empieza Ya está Ya está Es lo mejor del personaje A ver Hay mucha gente que dice Que está súper OP Y no sé qué Pero lo mismo de siempre La gente por desconocimiento Dicen Oh, está OP Y sale el personaje Ven las mecánicas Y dicen Oh, es OP Cualquier cosa que vean distinta Dicen que está OP Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ahí, loco Uf, tenía que haber ayudado ahí Estaba aquí haciendo gilipollas Explicando bien ellas suenas Cualquier cosa que la gente no conoce Está OP NAR también estaba OP Estaba súper OP NAR, ¿os acordáis? Si yo os dije en el vídeo Primero de NAR Digo, yo no lo veo OP Y también os voy a decir Que a este Igual que a NAR No lo veía OP Y de hecho no lo está Ya habéis visto Que en el 4.15 Le van a sacar un Le van a bufear Le van a meter un buff A NAR Porque es que NAR No está OP para nada O sea, ¿dónde está OP NAR? Todo el mundo está OP Está OP O sea, el personaje de OP No tiene nada Absolutamente Y este pues tampoco Lo veo OP Sinceramente Para nada ¿Por qué? Principalmente porque Es un personaje Que le pasa lo mismo que NAR Que es muy, muy delayed O sea, este personaje Al principio de la partida Nace prácticamente nada Tienes que jugar súper defensivo Puedes jugar muy defensivo Porque se lo puede permitir Sacando soldados sin parar Y al rango que tiene Y está bien Y hasta que pillas el ulti y tal Pero aún así Pero el ulti Tienes que hacer Tienes que ayudar O sea, tienen que ayudarte a ti Para poder matar a alguien bien Porque tiene buen burst Pero no tiene un burst exageradísimo Como tienen otros campeones Mira los bichos de la jugulamanda Cojones Vamos a hacerlos Eso sí Lo que sí me parece Es extremadamente difícil Va a ser un personaje Que hay que manejar mucho Y va a haber Gente que lo juegue muy bien Y haga cosas increíbles Y gente que no se puede usar De hecho estaba pensando Cuando lo empecé a ver A jugar La primera vez Ayer por la noche Que lo pusieron por la madrugada Y lo conseguí jugar una partida A ver si lo puedo matar No tengo mana Dios Es que esto gasta mana Esto gasta mana Que flipas Como digo Anoche por la madrugada Cuando lo pusieron Conseguí echar una partida Dos Jugué dos partidas Y lo estuve jugando en la jungla Que la jungla iba Y hombre Aparte de que la jungla no vale Porque le quitan muchísima vida Porque aunque tú tengas soldados No atacan a los soldados Los soldados no tienen vida Son interceteables Con lo cual Te pegan a ti Y pierdes mucha vida Y la velocidad de ataque Es muy baja Aunque la pasiva es muy buena Porque cada 1% De CDR que tengamos De cooldown reduction Nos da 2% de velocidad de ataque Que está muy bien Me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar Porque se está yendo este también Ahora me iré yo luego Para que no puse este Nos ponemos aquí En modo palomo Aunque está muy bien En el tema de la pasiva y tal Lo cierto es que Le hace falta un poquito De daño al personaje Y eso que me metí a P De runa Solo puede ser a P Y lo intentas a D No compensa Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Hostia que tiene ulti Muere, 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 muere Mira, mira, mira Le da el autoataque Le da Vamos Toma Como se nota Los tenía Los tenía Los he pagado A los minions Les he dicho Matar a este incauto Claro Tiene que sobornar A los minions Si no No te das Ni puñetera caso Voy a poner una barra De las edades Porque si no Te quieres cagar Aquí con la manada De este personaje ¿Sabes? Le falta mucho El personaje Está en una Está muy temprano Mira el dragón Mito gráfica Está ahí el tío Está en una fase Bastante temprana El personaje Se le nota Se le nota muchísimo Tiene muchos bugs Tiene muchos fallos Entonces Todo lo que vais a ver hoy Puede que cambie Y seguramente cambie Igual que pasó Por ejemplo Recuerdo cuando sacaron A Rengar Sacaron a Rengar Al principio En el PB No era ni la mitad De lo que es ahora O sea Es muy distinto Entonces bueno No os flipéis mucho Porque esto puede cambiar Vamos Tengo ulti Toma Los plays Nada Le he hecho ulti Le he hecho flash Y le he tirado el ulti Para empujárselo a Gha'Zix Para que no se fuese El insect El insect De toda la vida Del amigo Azir Yo no sé jugar Con el personaje este Me resulta realmente difícil De jugar De momento Aparte porque no me gusta Este tipo de personaje Ya lo sabéis Esto es así Magos y todo el rollo No me van Soy más de melee Melee, jungla y tal Pero sí Tiene sus plays Tiene sus cosillas Y está bien La verdad Y luego con el lag este Se juega como la puta mierda En el PB El PB tiene Tiene muchísimo lag Y a su 8% Se iba a FK Y esta es la pasiva Ponemos la torre Cuando destruimos una torre Ponemos una torre Es bastante asqueroso Pero es así chicos Yo voy a grabaros esta Y como salga O sea Es que paso Es que yo voy a 3 o 4 intentos Y la gente se va a FK Si no son los de mi equipo Son los del equipo rival Paso Bueno la torre esta Mira Eso me va a dar dinero a mi Ah pues no Ahí veis 20 de oro Me lo da a mi Ven por aquí Que voy a enseñaros Otro truquito Lo que pasa que Aquí no sé si lo vamos a poder hacer Porque esta pared Es muy sumergusa Pero bueno voy a intentarlo Os voy a enseñaros otro truquito Para pusear Puedes pusear sin riesgo Poniendo un soldado No sé si al soldado Podremos ponerle A través de esa pared Quizás desde aquí Es que la pared De la del top Es más fina Y se puede hacer más fácil Pero aquí sí que podría hacerse también No llego Ahora Veis Desde aquí Imaginaros que no me da la torre ¿Vale? Que estuviese al otro lado Imaginaros que estuviese yo al otro lado Pues si estuviese al otro lado Y lo puedo poner Pues igual le podríamos romper la torre La verdad es que funciona bien Son cosas que estoy probando ahora Mira, mira Está el otro aquí Loco Pero dura muy poco la torre Dura la mitad Por ahí Si lo sacas al lado de la torre Luego mola Porque te dan visión Los soldados También ¡Vale, dao! Cuidado Vamos, vamos Joder Lo he tirado tarde Lo he tirado tarde Madre mía Bueno, a ver Vamos a ir a por la cara O sea, a ver Habrá que tomárselo con cachondeo Porque bueno Aquí ya Las partidas de PVE Son totalmente random Esto es otro mundo Vale, mira por qué era Ya decía, yo digo Le he tirado varias veces el ulti Y no iba a la primera Claro, lo tenía puesto No lo tenía puesto en SmartCast Lo había quitado antes Bueno, pues este es el personaje Chicos Las partidas en PVE Nos las vamos a tomar a cachondeo No queda otra Porque es que son Partidas muy random Todas O sea, son rarísimas La gente se va a FK y tal Así que no Por lo menos vais a ver el personaje Que es lo que me interesa Así que Vamos a Quedarnos aquí A ver si pasa alguno ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahí lo he hecho mal! Me ha metido el TAU Me ha hecho un buen culo Todavía no me manejo Con este personaje Es bastante complicado De manejar Voy a ir en cauto La verdad que sí Es complicado de manejar Es complicado de manejar Y además Creo que lo tenían guardeado No me he fijado Y me la han liado Tenía que haber tirado La sombra al otro lado ¡Hala! Ya tenemos una torre aquí Voy a quedar por aquí Voy a farmear un poco Todo el dinero que genere Esta torre Que veis Eso si un laggita la torre Pues me lo da a mí Lo que pasa Que la torre Si te vas fuera de ella Del rango Funciona Se le va la armadura Mira, mira, mira Funciona Funciona Distinto Si te vas fuera ¿Vale? Se está comiendo la leona Todo lo que quiere Lo que pasa es que La hija puta Es que no le hago nada de daño Si os fijáis O sea, es que tiene muy poco daño El personaje a nivel bajo Os lo digo en serio Luego ya Escala y tal Y algo hace ¿Sabes? Cuando empiezas a pillar ya El lag Pero a nivel bajo A mí no me gusta nada Como lo tienen a nivel bajo Creo que está demasiado débil Venga, coño La puta leona Toma Mátale, mátale, mátale Buena Buena, buena, buena Muy buena, K Buena Dejadme kill, pa' que Mejor que haga carril A ver, no es una basura Evidentemente Sé que hay mucha gente Que está diciendo Que habéis visto vídeos De las habilidades y tal Y sé que hay Estoy consciente Que mucha gente está diciendo Que está súper OP el personaje Ya os digo yo que no Cuando lo juguéis Sabréis por qué Se nota bastante Hombre, he jugado mucho al LOL Y tengo dos cuentas en diamante Algo sé del juego Y igual que os dije Que NAR no estaba OP Que os lo dije muchísimo tiempo Y nadie me creía Decían que sí Que estamos súper OP Mirad cómo está Está tan OP que lo van a bufar Con eso os digo todo Igual que os dije Que K estaba equilibrado Os enseñé la build Y veis cómo se ha vuelto A jugar K y todo el rollo Coño Que algo sé del juego Y os digo que este personaje OP no está Este personaje lo que pasa Que la gente está viendo Las mecánicas ahora mismo Y claro Son distintas Son diferentes Diferentes a lo que se suele ver Y ya la gente pues dice Esto es tope Esto es tope Y no, no lo está El personaje está bien Incluso yo diría Que había que Buffarle un pelín Sobre todo en daño En early mid Tiene muy poco daño En early mid Tienes que jugar muy pasivo Si quieres ser algo luego Si no vas a fedear De lo lindo No tienes un combo Para matar a un tío Yo he hecho un combo Mira, mira, mira Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que si estamos sin soldados No podemos hacer nada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cabrón, no suele flash Mierda No lo he podido salvar Uh Uy, del feed ¿Veis? Ahora mismo ¿Qué hago yo aquí? Joder No lo puedo atravesar ¿Veis? O sea ¿Qué hago yo ahí? Es que no tengo daño Que no, no lo tengo ¿Lo he matado yo? No, no Lo he matado yo La única manera De que este personaje Pueda reventar a un tío Literalmente Es que consiga sacar Tres soldados Y ya tengas Ciertos Ciertos ítems Y no falles Ni un skin shot Mierda, mierda, mierda Mierda No la he visto a la ori Tío Le falta Le falta bastante Al personaje Le tienen que Tocar muchas cosas Yo le subiría un poquito El daño En el mid early Supongo que hay mucha gente Que dirá que está OP Y tal Bueno Igual que ellos Tienen su opinión Yo tengo la mía Yo creo que le hace Bastante falta daño Lo he probado Metiéndole diferentes Buys Le he probado también Poniéndole bastante Apenrunas Le he probado Cambiándole los ítems Y metiéndole cosas Más destroyer Que va Le he probado también La velocidad de ataque Y tal No sé Le he estado probando Bastantes cosas Y no le veo Yo Siempre me compro el cáliz Cuanto antes El cáliz Porque gasta muchísimo Maná Bueno Lo primero Lavar las edades Obviamente Porque lo necesitamos Es que si no Si no Vamos Vamos jodidos De maná De vida y todo Somos muy débiles Luego pillo el cáliz 20% Reducción de golddowns Y luego pillo Bien tenazor Otro 20% Reducción de golddowns Y a partir de ahí Tenemos 40 CDR Con lo cual Tenemos 80% De velocidad de ataque Y ahí es cuando El personaje Empieza a funcionar Cuidado Pero hasta entonces No O sea Pero no funciona O sea Pero cero Patatero Cuidado ¿Veis normal? ¿Veis normal que a una Ari le haga ese daño? A ver No sé si es que Están que la Ari o qué Bueno Tiene una Tiene una visual Efector Pero que Que no Que no Que no Que le he metido Le he metido Dos Qs Y un ultimate Y una E Y no le he hecho nada El daño se lo ha hecho Fid Es que no Yo creo que O el personaje está bugueado Y no tiene los valores Bien de daño todavía Pero lo que viene siendo Daño Daño Siempre resucitamos aquí No sé por qué Esto está más bugueado Es lo que os digo Para mí La impresión que a mí Me da el personaje Es que le falta daño Vale Me falta bastante daño Sobre todo en el mid En el mid game Luego ya pillas Es cierto que pillas La hoja de O sea la hoja del rey Va a decir El diente de Nashor Y bueno algo haces Pero hasta que no pillas El diente de Nashor O sea lo que más Lo que más daño hace Es el AWL de los soldados Y para ello Necesitas velocidad de ataque Entonces bueno Te pones los dos ítems Esto Con esto tienes 40 CDR 80 De Velocidad de ataque Y luego pillas también Un poquito más de velocidad de ataque Apelle por supuesto Y bueno Si algún tío Es capaz de meterse En sus soldados Y tal Es tan malo Como para meterse Dentro de tus Dos o tres soldados Entonces si le vas a poder Hacer daño Pero Mirad Es que no hago daño No sé A mi O sea Tengo un sabor A pared dulce Con este campeón Me gusta mucho Como se lo han montado Creo que es un campeón Guapísimo Super original De los que molan O sea Creo que lo han hecho muy bien Sacando a este campeón Mola muchísimo Pero también os digo Que 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 creo que Más que OP Está bastante flojo Desde mi punto de vista Ya veremos a ver Que pasa No Leona Si no le hago nada Imagínate a Leona Leona Ni la rasco Y en jungla Con el poco daño Que tiene Que he ido Dos o tres veces A la jungla ya Es horrible Pero horrible O sea Tiene un daño De mierda A nivel bajo Que es para flicar Ahora venga Por ahí no pueden pasar Aunque está bugueado Y se puede pasar Porque he visto gente pasando Pero bueno Tengo todavía flash Por eso se tomen tontos Bueno Cuidado 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 No atraviesan esa pared Por lo menos el otro Podría haberla atravesado ¿No? Shut down Bueno Vámonos a base A ver si consigo Están Están Ari Ari Leona contra nosotros Esa es un 2 para 5 Lo estáis viendo Así es el PD Siempre Todas las partidas ¿Vale? Bueno ya tenemos el Caliz Intentaré pillar Aunque ya está la cosa Yo creo que se van a rendir Y aún así Ojo eh Que vamos 22-21 Y solo están jugando ellos Bueno y Tristana Pero vaya Es Lamentable Se ha ido el otro El otro Azir Y se ha ido Yasuas Pero que así son todas las partidas En el PD Estos son pasos así O sea Aquí no hay tu tío Aquí es Lo de siempre En cuanto fedean un poquito Se van por el lag Se van porque no han cogido el campeón que querían Se van por cualquier cosa Para hacer daño Tienes que hacer el combo Muy muy bien Y claro Es excesivo Lo bien que lo tienes que hacer Y lo difícil Que tiene que ser Porque es prácticamente Todo skill shot Y colocación Y es bastante complicado Hacer eso Con un campeón Que Si encima Que todo ese skill shot Pega poquito A la mínima que falles La has cagado O sea Ahí no hay Nada más Entonces bueno Desde mi punto de vista Yo creo que Necesita un buff Y Se lo van a meter seguro De hecho Acordaros de esto Que veréis como se lo meten Igual que Os dije Que NAR No estaba OP Y todos me dijisteis que sí Pues mira Lo que ha pasado Que lo van a buffar Porque no lo coge nadie Ha tenido la moda De la semana Y todo el rollo Como siempre Pero ya no coge ni el Tato O el NAR Porque es un personaje Que en el early Sufre muchísimo Tiene poco daño A no ser que Que te hagan un par de games buenos Y tal Pero luego Para el competitivo Y todo eso Nada Pero El late sí Es muy bueno Pero Lo que sí me gusta El personaje Es muy tocho Para pusear Para pusear sí Es increíble Claro Pusea muchísimo Rápido Y sin ningún riesgo Pero vaya A este personaje Le van a cambiar Bastantes cosas Estamos viendo En el PGL Yo creo que una versión Bastante Bastante Prematura De este campeón En cuanto lo tengamos De manera oficial De todas maneras Haré vídeo con él En la jungla Como siempre hago ¿Vale? De hecho yo este vídeo Lo quería hacer en la jungla Pero No va La jungla Está jodida No le he dado El ulti Es demasiado corto Creo Yo lo ampliaría Un poco Yo creo que El ulti Debería ser Un pelín más Tener más rango Lo veo muy cortito Eh Hija puta Cuidado No me mate Coño Me he matado uno Cuidado Eh Los buenos Bait Los buenos Bait Que bait Le he hecho a los dos Acerino Baiterino Venga Vamos a terminar Ya Porque vaya partida Tío Si vas a dar Los cinco Nos ganan Vamos Seguro Segurísimo Segurísimo Va bueno El leona Traijar Traijar A tope Venga No tengo Para irme No tengo Para irme No tenía La Leona Que lo va a hacer Madre mía Bueno Ya tenemos El Vamos a Pillarle Voy a intentar Jugar otra Porque esta Menuda mierda Menuda mierda De partida Dos contra cinco Y encima Y encima Casi nos gana Es lo mejor De todo Vámonos Voy a tirar Por aquí Pues nada Voy a jugar otra